Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borro general en un teléfono marca Samsung el modelo es el Galaxy S7, para hacerlo vamos a presionar sin soltar el botón de home enseguida presionamos botón de subir volumen sin soltar y por último vamos a presionar botón de encendido sin soltar en cuanto se vean estas letras en la parte de arriba, azulitas, ya podemos soltar los botones el teléfono va a iniciar el modo recovery, aquí es cuestión de esperar nos va a aparecer este menú, con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el formato cuando termine aparecerá nuevamente el menú esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y listo gente, aquí ya hemos terminado de formatear este modelo aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima